En el estadio de Techo de Bogotá, Alianza Fútbol Club derrotó a Fortaleza 2-1, sin embargo el gol que dejó boquiabierto a todos fue de Rubén Manjarres, quien desde mitad de cancha le dio la victoria al equipo valduparense 2-1. Antes de finalizar la primera parte, Rubén Manjarres se mandó una joyita y anotó el segundo tanto del conjunto veinato desde mitad de cancha. El gol por parte del equipo local Fortaleza fue una obra de Ronaldo Ismael Pájaro Beltrán al minuto 26. Royce Rafael Colpa Bolaño al minuto 34 y Rubén Manjarres al minuto 41 dieron la victoria 2-1 al equipo vallenato. Alianza Fútbol Club logró llevarse los tres puntos en Bogotá al vencer a Fortaleza, ya que en el segundo tiempo hizo unos cambios tácticos para mantener este resultado. De esta manera, el equipo vallenato Alianza Fútbol Club gana en la ciudad de Bogotá. ¡Qué fortaleza la de Alianza!